La calidez humana y el profesionalismo son nuestros valores fundamentales. Nos enorgullece ser tu fuente de información y entretenimiento. Y estamos comprometidos en brindarte una programación de alta calidad que refleje la vida, el deporte y la cultura de nuestra región. Con la mejor tecnología y un equipo de profesionales capacitados y comprometidos, trabajamos incansablemente para ofrecerte una experiencia llena de buenos momentos. Sintonizate DC y descubrí todo lo que tenemos preparado para vos. Sintonizate DC Sintonizate DC Hola, hola, ¿cómo están? Buen miércoles, bienvenidos a las noticias, bienvenidos a TDC Noticias. Desde Firmat, para todo el sur de la provincia de Santa Fe, con información a nivel provincial, a nivel nacional también. Y desde cualquier punto del planeta nos pueden seguir a través de streaming, digamos, a través de internet. Y nosotros con un enorme equipo de producción, siempre listos para informarlos, para acercarnos en este mediodía, después de lo que fue un fin de semana XXL, el fin de semana de carnaval. Y en este caso, listos para comenzar la semana informativamente hablando, lo hacemos como siempre, con los títulos. Quita de subsidio al transporte, en este caso, referentes provinciales hacen alusión y dan su opinión con respecto al impacto que esto tendría en el servicio de transportes en la provincia de Santa Fe. Una de ellas es la diputada Clara García. Y vamos a estar hablando sobre un caso de dengue autóctono que se detectó en la ciudad de Casilda, en este caso, con una referente departamental a nivel de salud. Y hablando de salud, se presentaron las nuevas autoridades del Hospital General San Martín. En un ratito nada más, el doctor Ricardo Escola va a estar con nosotros. Y en el día de San Valentín tenemos nuestro móvil en vivo con Alejandro David, que nos va a hablar sobre algunas actividades que se van a llevar a cabo en este marco. Y vamos a tener en vivo a la banda originada en Chabaza, Joystick. Van a estar en un ratito nada más, junto a nosotros. Y además se viene una importante capacitación, tendrá lugar en la localidad de Murphy. En un ratito les contamos de qué se trata. Pero para empezar este TDS Noticias de miércoles, vamos a hacer alusión a lo que tiene que ver con la quita de los subsidios anunciada por el Gobierno Nacional al transporte público. Obviamente esto va a tener consecuencias en lo económico, en primer lugar para la provincia y después, obviamente, para cada uno de los usuarios. El transporte público, en este caso la Secretaria de Transporte a nivel provincial, va a hacer un análisis a nivel público de lo que esto significaría para la provincia. Una situación difícil, tal como mostramos los números recién con Mónica, La situación de haber tomado una decisión así, intempestiva, muestra que hoy hay un desequilibrio en el sistema de transporte. Estábamos en un contexto ya difícil, apenas asumimos, con una tarifa atrasada, con los subsidios que venían estando atrasados también. Nosotros logramos los primeros días poner al día. La provincia de Santa Fe no debe un solo peso a las empresas de transporte que prestan el servicio en toda la provincia. Y de un momento para el otro nos enteramos vía un comunicado la decisión de retirar los subsidios a las provincias. Y agregándole a esto que hay una decisión política de sostener el subsidio al área metropolitana. Un reclamo histórico que veníamos realizando las provincias y las ciudades del interior del país y que entendíamos que podíamos llegar a un equilibrio por los anuncios que se habían hecho y que incluso por conversaciones que habíamos tenido junto con Mónica, con el secretario de Transporte de Nación, Franco Mogueta, viajamos con el ministro Gustavo Puccini en una oportunidad. Tuvimos una reunión también con el secretario de Transporte en donde el diálogo que nosotros teníamos era que esos 1.400 millones de pesos que se habían aportado y que evidentemente habían decidido en un primer momento sostener con este presupuesto reconducido no iban a ser suficientes en el contexto inflacionario que estábamos atravesando. Este era el diálogo que nosotros veníamos teniendo con Nación. De un momento para el otro nos enteramos vía un comunicado, como nos enteraron todos ustedes, de que Nación se retiraba del aporte al fondo de transporte a las provincias, al interior del país, sosteniendo el transporte al área metropolitana. Muchos santafesinos van a tener una desigualdad a la hora de viajar. El que haya nacido en Rosario, en Santa Fe, en ciudades en donde sí tengamos tarjeta SUBE, en donde sí tengamos incorporada tecnología, va a poder acceder, si está dentro del universo, de quien hoy pueda ser beneficiario de un descuento, a poder ser beneficiario de un atributo social. Pero otro santafesino u otra santafesina que vive en una localidad en donde tiene que viajar a otra localidad de su provincia y no tenga un servicio con tarjeta SUBE, no va a poder acceder a este beneficio. No, en cuanto al boleto educativo, como decíamos, la decisión del gobernador Maximiliano Pucharo es sostener el boleto educativo para todas las santafesinas y santafesinos. La verdad que los impactos que mostrábamos y llevados a los números actuales, estamos hablando que además de los 1.900 millones que aportó la provincia en los meses de enero y febrero, esto generaría un aporte aún mayor para garantizar el acceso a la educación de unos aproximadamente 1.000 millones adicionales. Por supuesto que eso va a depender de los usos, pero son urbanos e interurbanos. Hoy tenemos unos 176.000 personas inscriptas con usos entre urbano e interurbano de unos 195.000 y por lo tanto vamos a llegar, todavía no comenzó marzo, digamos, a incrementar seguramente estos números y bueno, esa es la valoración que se hace en términos económicos. Y en este mismo sentido, sobre este mismo tema, tenemos el testimonio de Clara García, que es actualmente la Presidenta de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, dando su mensaje, otorgando su opinión sobre esta quita del subsidio de fondos nacionales, en realidad, al transporte público. El teléfono de la Estados Unidos Núcleo de temas que el gobernador nos ha enviado mensajes para su tratamiento que te diría que tienen que ver con la seguridad, con las emergencias, con los temas de orden económico. Y dentro del tema de seguridad hay un capítulo muy importante que es la justicia. Digo, una pata indispensable para que no haya impunidad y para pacificar los territorios. Dentro de esos temas de justicia nos quedan varios por ver y hoy abordamos uno de ellos, uno de los principales, que es el juicio por jurados. Es esto de introducir en el poder judicial la mirada, lo decimos, de la persona de la calle, del hombre común, que pueda intervenir en los momentos en los cuales se juzgan delitos y que siempre lo hace con esa sabiduría popular que junto con el conocimiento y el expertiz de los profesionales en la materia del derecho, seguramente nos van a permitir tener mejores decisiones judiciales. Creo que la decisión intempestiva que fue anunciada por el vocero Adorni de interrumpir los subsidios nacionales, que recordemos de dónde salen, porque a veces hay que ir un poquito al inicio. Los subsidios nacionales tienen una gran fuente de ingreso en el impuesto al gasoil que consume todo el país, todos quienes utilizan ese tipo de combustible. Y vaya si la provincia de Santa Fe, provincia productiva, agropecuaria, es una de las que proporcionalmente más aporta al Tesoro Nacional para que con ese fondo y otros que se suman, vuelva a que la tarifa no sea tan elevada. Cuando comenzaron los subsidios, se inició con exclusividad para el AMBA, es decir, para la zona del área metropolitana del Gran Buenos Aires. Y tengo que decirlo, fue Miguel Lipschitz, en aquel momento intendente de Rosario, con varios intendentes del país, quienes dijeron, no, federalicemos este aporte, no corresponde que solamente el aporte que hacemos todo el país con nuestros recursos caiga en beneficio del transporte del AMBA. Se logró, nunca de manera equitativa, porque siempre al AMBA los montos que fueron, fueron muchísimo mayores a los del interior. Y ahora este golpe de gracia, que tengo que decirles, si está pensado para perjudicar a gobernadores o a intendentes, no es eso lo que logra, sino que lo que logra es perjudicar el bolsillo de la gente. Y creo que el gobernador Pujaro ha estado a la altura de la defensa de nuestra provincia, fundamentalmente de su producción, defendiendo a las pymes de cuando iba a haber un avance en retenciones al sistema agropecuario e industrial, también a nuestro biocombustible, que por supuesto es una de las industrias innovadoras de mayor calidad y cantidad de empleo en la provincia. Cambiamos de tema, damos vuelta a la página y nos metemos en la parte de salud de TDC Noticias, en este caso para traer una noticia que llega desde Casila y tiene que ver con el testimonio de Alicia Oriato, ella es referente en la parte de epidemiología del departamento caseros y bueno, según las declaraciones que vamos a compartir a continuación, en Casila se detectó el primer caso autóctono de dengue. Vender un inmueble es algo trascendental y en nuestra inmobiliaria podemos ayudarte. Somos una familia con más de 50 años de trayectoria, donde la experiencia se combina con la energía de la nueva generación, siendo una de las empresas líderes en venta de campos y propiedades. Daniel Pernigotti Inmobiliaria, Buenos Aires 1034, Firmat Santa Fe. El viernes a la noche, a través de la guardia del hospital, consultó a una paciente con un cuadro compatible con dengue y en el interrogatorio se pudo establecer que el caso es de origen autóctono. Se le hizo un test rápido, le dio para dengue positivo y ahí, hecho el diagnóstico, se le pudo hacer el control y el tratamiento. Esta chica estuvo internada el viernes a la noche porque sufrió una descompensación por un desmayo, que eso es usual, que pasa en el dengue aproximadamente al quinto día de la enfermedad, donde baja la fiebre, pero el paciente se deshidrata y puede sufrir descompensación, pero el sábado ya se le pudo dar el alta totalmente restablecida. No había antecedentes de viajes en esta paciente, pero sí por la dirección que ubicamos, había habido un caso previo el 23 de enero de una persona que había viajado a Paraguay y había venido contagiada desde allá. Que fue el primer caso que tuvimos, el segundo caso, perdón, en la ciudad, de una mujer que ya está totalmente recuperada, que estuvo internada por algunos síntomas puntuales, pero que en ese caso había sido un dengue importado, en este momento es un caso autóctono y presumimos que puede ser a partir de ese caso. Ni bien nosotros tenemos la sospecha de dengue, en este caso fue la confirmación, pero la sospecha de dengue, lo que podemos y lo que hacemos es hacer el bloqueo. Inmediatamente, como referente, yo le aviso al Secretario de Salud de la Municipalidad, activan el bloqueo por fumigación, previo descacharrado y el control de febriles de ese domicilio de la manzana, las nueve manzanas periféricas, y se vuelve a controlar a la semana, siempre con la recomendación fuerte del descacharrado de las viviendas y que ante cualquier caso que vean a personas o que tengan a personas en la familia con fiebre, concurran a la guardia para el diagnóstico temprano. Vamos a continuar nuestro segmento dedicado a la salud, tenemos un anuncio y enseguida les presento a mi compañero de tareas. MotoGP 2024, salida grupal a España e Italia para ver dos carreras, salimos el 28 de agosto, cupos limitados, reserva tu lugar, nosotros nos encargamos de todo. Firmat, Cósmico, tienda de viajes, Firmat, Santa Fe. Y en este caso, como el martes nos cayó feriado de carnaval, el miércoles se llegó hasta aquí nuestro compañero y flamante vice director del Hospital General San Martín, el doctor Ricardo Escola. ¿Cómo estás Ricardo? Buen mediodía. Muchas gracias, buen mediodía. Bueno, recién veíamos la nota juntos y lo que tratamos de hacer, más allá de que es un hecho noticioso y que hay que contarlo, es llevar tranquilidad a la gente más allá de que aparezca algún caso aislado. No tenemos cantidad de pacientes con dengue, no tenemos mosquitos que sean los que transmiten el dengue, hemos descacharrado todo lo que hemos podido, me persiguen mucho los tuppers de lo que sobra del helado que le ponen a los perros. Si lo cambian todos los días, el agua está bien, pero si no, es una barbaridad. Entonces el descacharrado, el tule, el repelente, más que no hay tantos mosquitos por suerte, quedarnos tranquilos que el dengue no es un problema sanitario grave, si nos debemos cuidar. Y está la vacuna, que es sobre todo para el que ya lo tuvo, porque el que ya lo tuvo, si llega a ser otro dengue, ese puede ser hemorrágico y es el grave, no el primer dengue, el segundo dengue. Entonces todo aquel que tuvo dengue debe hacerse la vacuna. Además, tenemos las vacunas de fiebre hemorrágica y las vacunas del COVID. Para fiebre hemorrágica ya está la lista, pronto se van a colocar, y hay del COVID, la moderna, que es la bivalente. En cuanto al sarampión, ha habido casos de sarampión, cuando ya el sarampión nosotros nos habíamos olvidado. Pero nos da pena, nos da lástima darnos cuenta, como dicen algunos infectólogos famosos, que cuando aparece una enfermedad que desapareció, es porque no se están vacunando. La gente no se está vacunando. Y hemos tenido algún caso de sarampión con chicos grandes que no se están vacunando. La primera dosis desde los tres meses hasta un día antes de cumplir cinco años. Y los adultos tienen que tener dos dosis, por lo menos del sarampión. Pero el sarampión es una enfermedad peligrosa y que conocen sobre todo los viejos médicos, porque antes era muy frecuente verla. ¿Qué síntomas genera el sarampión? Síntomas, entra por la cabeza y se va por los pies. Da unos granos con costra en la cabeza, como todas las enfermedades que ya les enseñé, es una virosis, produce decaimiento, fiebre, dolor de cabeza. Después esos granos con costra se van en el tórax sobre todo, y las piernas, es cuando se va. Esos son los síntomas principales. Siempre con fiebre consulten al médico. En este momento le decía a él hoy, hablábamos antes de empezar, que nosotros estamos controlando a todos los que van con fiebre, fiebre hemorrágica, COVID y dengue. Después si sospechamos que nos parece sarampión, pero esas tres, a todos los que tienen fiebre se lo estamos haciendo. Estamos en un buen momento sanitario, no hay ninguna enfermedad grave que nos esté asustando, que tengamos que tener miedo ni nada. Concurran por favor al hospital a vacunarse, que ahí Karina está desesperada por vacunar. Ricardo, el viernes me tocó estar, fue un acto, reciente decía, bastante sencillo, bastante modesto, donde la Ministra de Salud de la Provincia de Santa Fe estuvo, digamos, dándole paso a las nuevas autoridades del Hospital General San Martín, la directora Mónica Cortaza, vos como vicedirector, también estuvo el contador general, quien se va a encargar de la administración. Bueno, primero que nada a nivel personal, ¿qué representa para vos este día? ¿Se te vio muy emocionado? Le contamos a la gente. Quedamos que no. Bueno, bueno, se te vio, se te vio. Ahora pasó. Sí, lo que pasa es que con Silvia la conozco desde hace mucho tiempo, era médica de guardia en Melincué, y bueno, hay una relación importante. Se me había ofrecido colaborar en salud con ella, y yo ya no estoy en condiciones de trabajo como para ir a venado y ese tipo de cosas. Entonces me pidieron, trabajando hace tanto tiempo con Mónica, que le dé una mano en el hospital, y aquí estamos dando una mano. La cosa emocionaba a mí personalmente, porque en tantos años, un reconocimiento al trabajo de 43 años de médico. Ya, digamos, antes de rubricarlo con la firma, ya sabías que ese iba a ser tu cargo, ya incluso hiciste alguna lectura de la situación del hospital, pero bueno, después de estos días, digo, ¿qué detalle más se puede aportar a la situación del hospital? El 11 de diciembre empezamos a trabajar, porque nos dijeron que éramos nosotros los que íbamos a ocupar ese puesto. Pero tardó el nombramiento hasta este momento que firmamos. Bueno, detectamos un montón de cosas para arreglar, para mejorar, necesitamos la ayuda de todos. Tiene 210 empleados, de los cuales hay algunos en condiciones de salud que no están para trabajar. Bueno, veremos gente que está con nombramientos que están en otro puesto, lo veremos también. Para empezar, lo que nos pide la Ministra y todo, que cada cual trabaje por las horas que cobra y en el lugar que corresponde. Eso vamos a tratar de prolijar. Después nosotros sabíamos con el hospital que nos encontrábamos. En la parte nueva no nos podemos ir, porque me lo dicen mucho, porque hay que arreglar algunas cosas que no salieron bien. Muchas construcciones nuevas pueden pasar. Y la parte vieja van a entrar albañiles y pintores a arreglarla como debe ser sin un gasto tan espectacular. Esto en cuanto a lo de edilicio, también a lo administrativo y a la situación de los contratos y de la gente que trabaja. Pero digo, a nivel de atención, a nivel de prestaciones, el hospital... A nivel de prestaciones estamos muy bien y vamos a estar mejor, creo. Tenemos equipos médicos en muchas especialidades que tenemos a los mejores especialistas como es en pediatría, en cirugía, en clínica. Tenemos muy buenos especialistas en toco, ginecología. Y están todas, todas las que están en la práctica privada, salvo algunas que no aceptaron porque tienen otros trabajos por sus ocupaciones, pero podrían haber estado, están en el hospital. Estamos trayendo nuevas especialidades como hematología que va a haber en el hospital y la gente va a tener que acostumbrarse como en Europa, que se atienden en el hospital. Y solo aquellos que disponen de un dinero importante van a poder ir al privado y esto lo estarán viendo con los precios a los que se les fueron las prepagas a mucha gente. Bueno, estamos intentando hacer lo mejor posible con la ayuda de todos. La municipalidad nos da unas manos bárbaras y la ayuda de todos va a ser de que nos vaya bien porque acá no es algo para que seamos un éxito nosotros, sino para el paciente. Primero el paciente y después todo lo demás. Gracias, Ricardo. ¿Nos vemos la semana que viene? ¿Cómo no? ¿A vos no sé? Sí, bueno, por acá voy a estar seguramente. Sí, seguramente. La negrita por ahí vuelve. El lunes. Si no tengo mal entendido, el lunes. Qué bravo. El doctor Ricardo Escola con su micro relacionado a la salud. Nosotros tenemos un auspicio y enseguida abrimos la ventana al exterior. Ay, esta también. Una amiga de tantos años de toda la vida. Esta tía querida. Ay, cada bebida va maravillosa. ¿Cómo acompañan? ¿No? Un grato momento. Siempre con moderación. Tenemos lo que buscas todos los días en Supermercado Beltrán. Una fecha especial, este 14 de febrero. Y bueno, es un tema que vamos a abordar con mi compañero Alejandro David, que está acá en la ciudad de Firmat, festejando, Ale, el día de San Valentín. ¿Cómo estás? Buen miércoles. Hola Pablo, buen mediodía, buen miércoles para todos. Así es, estamos en la Plaza Rivadavia, en el corazón de la ciudad de Firmat, para contar un poco una actividad que tuvo lugar esta mañana, aquí mismo, se llamó Juntos es Mejor, fue impulsada por el Centro Económico de Firmat, con el acompañamiento de la municipalidad. Vamos a tomarlo un poco como excusa para hablar de lo que pasó y también de otras acciones que se van a llevar adelante en lo que tiene que ver con el Centro Comercial a Cielo Abierto, que es un espacio que impulsa el Centro Económico de Firmat con el acompañamiento de la municipalidad. Y está con nosotros Miguel Garrofe, que es el presidente del Centro Económico de Firmat, a quien le vamos a preguntar cómo transcurrió durante esta mañana de 9.30 a 12.30, esta acción por San Valentín, por el Día de los Enamorados. Miguel, gracias por hacerte un tiempito para nosotros. No, no, gracias a vos por poder compartir esto. Bueno, Miguel, estuvieron con juegos, con set fotos, estuvieron con descuentos por parte de los locales adheridos para los que se animaron a pasar por este punto. Así es, sí, esta es una actividad más de todas las actividades que vamos haciendo durante el año. Y como todas las actividades, tratamos de brindar un momento como para que el traseúnte se acerque, charle, pueda jugar, sacarse fotos, subir sus fotos y llevarse, digamos, algunos recuerdos. En este momento, bueno, en esta, no es cierto, por el Día de los Enamorados, pero son situaciones que vamos brindando en distintas acciones. Esto como una acción puntual, la semana pasada fue, convocamos, ¿no es cierto?, a disfrutar las pizzas en negocios gastronómicos adheridos. O sea, permanentemente buscamos realizar acciones que generen algún tipo de movimiento extra dentro del centro, porque esa es una forma, o sea, cuando uno sale y anda por la vereda, siempre de algo se tienta, digamos, ¿no es cierto? Entonces, el hecho es de que los de las localidades vecinas vengan a firmar, los de firmar salgamos de casa, recorramos, y bueno, y ahí se pueden originar mejores ventas. Se dinamiza la economía y además es un entretenimiento para los que gustan sumarse de estas acciones. Claro, no, sin ninguna duda, ¿no es cierto?, nosotros, o sea, el programa Centro Comercial de Cielo Abierto, que como vos dijiste, ¿no es cierto?, esta municipalidad, el Centro Económico, CAME, la intención es generar acción, generar movimiento. Después sí le queda a cada comercio, en lo individual, atraerlo. Siempre repetimos lo mismo, nosotros ponemos a la gente en la vereda. Después cada negocio tiene que usar sus capacidades, digamos, ¿no es cierto?, con la fachada, su pintura de frente, su vidriera, su color, su luz, sus descuentos, para que el traseunte entre y se compre. ¿El comerciante lo agradece? El comerciante lo va entendiendo cada vez más. Ahora yo ya diríamos al principio, sí costó, fue una rueda que costó entenderla, cuál era la dinámica. Pero no, 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 realmente tenemos un acompañamiento de una cantidad muy, muy importante de comercio. Y de público en general también, porque es como que no es pereche ahora que otra acción viene. Le vamos a dar el pie ahora a Silvina Arcangioli, ella es Secretaria de Desarrollo Productivo y Ambiente de la Municipalidad de Firmat. Es un poco la otra pata, ¿no?, de todas estas actividades que se desarrollan. Silvina, ¿cómo estás? Gracias por también hacerte un lugarcito para nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes. La verdad que sí, como decía Miguel, esta es una nueva acción y ahora vienen más acciones. Estamos en un momento complejo de la economía en donde nada alcanza y volvemos a generar una nueva edición de Vuelta al Cole que se lanza la próxima semana, en donde los comercios adheridos van a contar con artículos de librería a precios de referencia, con locales de indumentaria para el colegio también a descuentos muy importantes, del 10, del 20, del 30% de descuento, justamente para acompañar no solo la promoción de los locales, sino también al vecino de Firmat y de la región para que pueda acercarse y obtener estos beneficios, como te decía, en una compleja situación que estamos viviendo, del cual no somos ajenos, y con una fuerte decisión política del Intendente de apostar a todo aquello para que podamos llegar al vecino. Haciendo un poquito énfasis en lo que tiene que ver con la Vuelta al Cole, con esta nueva edición que se viene, ¿va a ser una jornada puntual o se va a extender durante algunos días? Digo, porque ya casi en la previa de las clases está bueno para que los papás tengan el dato. Se extiende toda la próxima semana, a partir del lunes, es una jornada, una semana completa, con tres locales de artículos de librería, que es El Cacique, Altea y Gribarelo, equipamiento, después con locales de indumentaria para colegio, que es Hadas y Duendes, Picolino, Mercería Centro, Catmandú, Básico y Arroz con Leche, estos comercios que ya, diríamos, una nueva edición que hacen, todos los años venimos haciendo la Vuelta al Cole y apostándonos con la colaboración de los comercios a estos descuentos importantes, tanto en artículos de librería como en lo que es indumentaria para el colegio. ¿Le sirve al comerciante? ¿Ustedes desde la municipalidad cumplen con su rol social de ayudar a la población? ¿Y también le sirve a los papás en este complejo escenario que tiene la Argentina? Como decimos, todas las acciones del Centro Comercial Abierto tienen que ver con promocionar a los locales, pero también tiene que ver con beneficios para los vecinos de firmate y de la región y de movilizar la economía local. Por eso es que se hacen estas acciones como fue el viernes pasado, el Día Mundial de la Pizza, en donde los locales gastrónicos ofrecieron diferentes descuentos, en donde se promociona el comercio, pero también lo aprovecha el vecino. Hoy, en el Día de los Enamorados, donde tres locales promocionaron sus locales entregando premios sorpresas, descuentos y demás, y ahora la próxima acción y la última en la semana de febrero es la vuelta al cole. Si algún comercio quisiera sumarse a esta propuesta, ¿se tienen que contactar con...? Se puede contactar al Instagram del Centro Comercial Cielo Abierto, de Firmat, y ahí Vanina le va a responder todos los detalles y demás, cómo hacer para sumarse a esta iniciativa, que te vuelvo a repetir, la de vuelta al cole comienza el lunes y es toda la semana. Silvina, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, escuchábamos la palabra primero de Miguel Garrofe, presidente del Centro Económico de Firmat, y después de Silvina Arcangioli, secretaria de Desarrollo Productivo y Ambiente de la Municipalidad de Firmat, juntos, trabajando mancomunadamente para llevar adelante estas acciones que redundan en beneficios para los vecinos y también para los comerciantes, porque con este movimiento se dinamizan las ventas. Son un poco el puntapié inicial como para que se desarrollen esas transacciones comerciales. ...iniciativa conjunta, combinada, y que tiene obviamente a vecinos y vecinas de la ciudad como quienes se benefician de estos proyectos que se vienen materializando año a año. Tal cual, Pablo, es así. Gracias, Ale, gran trabajo. Nos reencontramos mañana. Chau, chau. Hasta mañana. Ahí está. Alejandro David, desde la Plaza Rivadavia, hablando sobre esta jornada en base al Día de San Valentín y después lo que tiene que ver con la vuelta a clases y estos descuentos que se van a llevar a cabo en diferentes locales de la ciudad de Firmat. Nosotros tenemos un anuncio, pero después los invitamos a interactuar de otra forma con nosotros. Y llega de la mano de Dulce Manía, que tiene estas promociones imperdibles para febrero, las galletitas Club Social, allí a 1.239 pesos. También para disfrutar el Mogul Extreme, los palitos helados a 399 pesos para aprovechar el verano. Todo esto en Córdoba 8.45. Giro y les muestro nuestro perfil de Instagram, TDC Online HD. Allí nos encuentran. Estamos subiendo, no tan lentamente, cada vez nos acercamos más a los mil seguidores. Aquí pueden repasar el material, el contenido que fuimos generando y que ustedes, si nos siguen todos los mediodías o en las repeticiones, lo pudieron ver. Bueno, si se perdieron algún detalle, entra a TDC Online HD y allí pueden encontrar las diferentes noticias, las notas en vivo que hemos realizado, las salidas de Ale, gente que nos ha venido a visitar. Bueno, por ejemplo, esto que tenía que ver con el robo de cables en la zona de Carcarañá. Bueno, está todo cargado en nuestro Instagram y además hay un link que te lleva al video. Tal cual lo presentamos aquí al aire. Ustedes lo pueden ver, son los diferentes formatos. Nos ayornamos y ustedes pueden no perderse absolutamente nada de lo que pasa en Firmat y en la provincia de Santa Fe. Nos vamos a ir a una pausa, pero los dejamos con algunas imágenes de expresiones artísticas que se fueron llevando a cabo aquí en la ciudad de Firmat, precisamente en el playón del ferrocarril. Con estas lindas imágenes hacemos la primera pausa de esta semana en TDC Noticias y enseguida venimos con más. No puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, universo paralelo. Me opino a no olvidarte que te quiero, que te quiero. Universo paralelo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo Me obligo a no olvidarte que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo ¡Sí, señor! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, cielo! ¡Vamos, cielo! Un espacio de juegos de parque, canchas de beach volley Y amplios sectores para caminata recreativa en familia Vení a disfrutar el verano junto a los tuyos Villa Deportiva del Club Argentino de Firmat Ruta 33 Vacaciones cerca de casa ¿Querés saber el valor real de tu inmueble? En Pauluzi Propiedades te brindamos el mejor asesoramiento profesional Nos encargamos de hacer una tasación real de tu inmueble Y nos ocupamos de realizar una comercialización seria y segura Ventas y administración de casas, departamentos, campos, lotes y proyectos inmobiliarios A la hora de elegir, elegí confianza No esperes más Y contactanos Pauluzi Propiedades Creamos oportunidades Te queremos contar que ahora Dulcemanía tiene horario corrido Lunes a sábado de 9 a 20 a 30 horas En Dulcemanía podés encontrar un mundo de golosinas Bombones, chocolates, salados, cotillón Y muchas cosas más para todos los eventos y ocasiones de tu vida Contamos todos los días con Billetera Santa Fe Y aceptamos todos los medios de pago sin recargo alguno Seguinos en nuestro Instagram Arroba Dulcemanía Firmat Para ver las últimas novedades y promociones de la revista digital O encontrarnos en nuestra dirección de Córdoba 845 Firma Dulcemanía Un mundo de golosinas y cotillón Tengo un propósito Por eso elijo una universidad innovadora con la tecnología más avanzada Que me da la mejor experiencia y formación Tenés un propósito Tenés donde aprender Universidad Siglo XXI Entra en 21.edu.ar Un mundo de golosinas Nueva sembradora agrometal MX Max multipropósito Migliaza maquinaria CCRL Concesionario oficial en Firmat y Zona Ruta Nacional 33 y Kennedy Teléfono 03465 422599 421511 ¡Gracias! ¡Gracias! Concesionario oficial Hernández SRL Ruta Nacional 33 Número 2137 Chabá Comprar o alquilar es uno de los pasos más importantes en la vida de una persona En la inmobiliaria de Juan Cruz Aramburu lo sabemos bien Y sabemos que son muchas las expectativas que se depositan en una transacción Te acompañamos y asesoramos en toda la operación desde el principio hasta el final Queremos que tu familia más que una casa tenga un hogar En Juan Cruz Aramburu Inmobiliaria creemos que el cimiento más importante en una propiedad es la confianza Leonardo Nevia Ingeniero agremensor Desea informar que en agosto de 2022 la provincia de Santa Fe sancionó la ley 1466 Decreto 1368 Donde posibilita por 5 años la división de lotes rurales que estén en condominios o con expedientes sucesorios Hacé tu consulta para saber si tu campo cumple con las condiciones para poder ser divisible Mensuras rurales y urbanas Verificaciones de estados parcelarios Urbanizaciones Loteos Topografía de alta precisión para obras Relevamientos planaltimétricos Modelos digitales de terrenos Leonardo Nevia Ingeniero agremensor Ingeniero agremensor Concesionario oficial Hernández SRL Ruta Nacional 33 Número 2137 Chaval Comprar o alquilar es uno de los pasos más importantes en la vida de una persona En la inmobiliaria de Juan Cruz Aramburu lo sabemos bien Y sabemos que son muchas las expectativas que se depositan en una transacción Te acompañamos y asesoramos en toda la operación desde el principio hasta el final Queremos que tu familia, más que una casa, tenga un hogar En Juan Cruz Aramburu Inmobiliaria creemos que el cimiento más importante en una propiedad es la confianza Te queremos contar que ahora Dulcemanía tiene horario corrido Lunes a sábado de 9 a 20 a 30 horas En Dulcemanía podés encontrar un mundo de golosinas Bombones, chocolates, salados, cotillón Y muchas cosas más para todos los eventos y ocasiones de tu vida Contamos todos los días con Billetera Santa Fe Y aceptamos todos los medios de pago sin recargo alguno Seguinos en nuestro Instagram Arroba Dulcemanía Firmat Para ver las últimas novedades y promociones de la revista digital O encontrarnos en nuestra dirección de Córdoba 845 Firmat Dulcemanía Un mundo de golosinas y cotillón Firmat Dulcemanía Firmat knapp Firmat knapp Firmat 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 Fo교 Firmat Firmat Cierta las inscripciones a tres nuevas tabla FTF JUn Pie Tecnicatura universitaria en programación Licenciatura en tecnología médica Tecnicatura universitaria en seguridad vial Para más información, seguinos en nuestras redes ¿Qué es pintar? Cubrir con pintura una superficie En el Diccionario de Color Plus Pinturerías Pintar va mucho más allá de eso Por eso contamos con especialistas Y las mejores marcas para que elijas Lo que realmente necesitas para concretar lo que no te imaginas En Color Plus Pinturerías Pintar es mucho más que pintar Avenida Rivadavia y Cincuentenario De 8 a 12 y de 14, 30 a 19 horas Celular 03465 421712 Clínica del Pilar Servicio de oftalmología Doctor Juan Manuel Lara Servicio de salud visual Brindando oftalmología clínica y quirúrgica Experiencia Seriedad y responsabilidad Consultas para niños y adultos Contamos con tecnología avanzada Tomografía ocular Topografía Campimetría Cirugías de cataratas Glaucoma Párpados Tu salud visual Y la de quien más querés Es nuestro objetivo Clínica del Pilar Segundo bloque de TDC Noticias Les comentamos que Janet Riffo Es una afamada congresista chilena Que va a estar disertando Desde mañana en la localidad de Murphy De esta forma les hacemos llegar la invitación a este evento Generamos ideas y oportunidades para lograr los mejores precios Tasamos campos para divisiones justas y equitativas Sabemos defender el valor de la tierra Y recuerde, no vender sin saber cuánto vale para nuestros compradores Daniel Pernigot Inmobiliaria Buenos Aires 1034 Firmad Santa Fe Es una charla que se va a hacer el día 15 de febrero A partir de las 14 horas Ahí en el SIC en Murphy Coach Estratégico Vamos a hacer coaching a emprendedores, mujeres, varones Esto nació cuando estuve en la feria que hicieron el otro día en Murphy Por los años del aniversario de Murphy Y entonces ahí conocí a Adriana Gentili Hablé con ella, le comento quién soy, qué es lo que hago Y le ofrecí mi servicio para ayudar a las mujeres y hombres que están emprendiendo Y necesitan un aporte de conocimiento de lo nuevo Para simplificar un poco las actividades Yo pienso que hoy en día nos tenemos que ayudar mutuamente De alguna manera con los conocimientos Y más cuando hay gente que está muy vulnerable Uno de los métodos es la suscripción Que es online Hay Andrea Gentili en la municipalidad O se acercan al SIC para anotarse Hay una planilla Porque también lo vamos a hacer virtual A través de Zoom Vamos a entregar un link para la gente del campo Que si tienen señal y no pueden acercarse Entonces van a tener la oportunidad De asistir En formato virtual Y ver todo lo que sucede En este taller lúdico Lo que apuntamos A que la gente pueda resolver situaciones Y emprender Por eso le hemos puesto Es aprender a emprender Que la gente emprenda Que pueda desarrollar sus actividades Si saben cocinar Alguna especialidad Tejer Y no se animan Bueno, acá en este taller Vamos a trabajar en base a eso Para que sepan cómo podemos llegar a eso Van a ser siete sesiones Que se van a brindar todos los jueves En el mismo lugar No es necesario que tengan un tremendo capital Acá lo que van a recibir Es un capital de conocimiento Que es muy bueno para emprender Que a veces no todo el mundo Tiene la oportunidad de recibirlo Porque esto vale muchísimo dinero Realmente yo vengo ya hace muchos años Realizando unos programas de televisión Que están basados al emprendimiento En innovación, tecnología, ciencia Desde lo nacional e internacional Con profesionales Hay una revista de por medio Que se llama Tu revista emprendedora Que se la quieren googlear Tu revista emprendedora La van a encontrar por todos lados Y pronto se van a hacer Descargas virtuales Descarga para impresión En diferentes países Se escribe en tres idiomas Inglés, portugués Y algunas veces italianos y francés Dependiendo lo que va en portada Siempre destacamos Es como el primer eslabón De la comunicación Para emprender y desarrollarte Y te conozca el resto del mundo Esa es la intención de la revista Hecha la invitación Vamos a abrir la página deportiva Porque hay un torneo Que ya tiene su formato Y su fixture Después del anuncio Les contamos de qué se trata MotoGP 2024 Salida grupal a España A Italia Para ver dos carreras Salimos el 28 de agosto Cupos limitados Reserva tu lugar Nosotros nos encargamos de todo Cósmico Tienda de viajes Firmat Santa Fe En Icer Hogar Nos renovamos para seguir siendo Tu elección de confianza Con más de 43 años de trayectoria Te acompañamos en cada etapa de tu vida Y estamos en cada ambiente de tu hogar Contamos con financiación propia Y aceptamos todos los medios de pago Cuotas con ahora 3, 6, 12 y 18 Te esperamos en nuestra casa central de Firmat Y sucursales de Bombal Bigand Carreras Chanear Ladeado Corral de Bustos y Cacerata Icer Hogar Donde tu hogar Descubre su mejor versión Se trata de la Liga Deportiva del Sur Que resolvió mediante su reunión Con los clubes involucrados El formato El fixture La cantidad de equipos Que van a participar Del torneo 2024 De la Liga Deportiva del Sur Digo del torneo Porque se estipuló El primero La idea es que haya Un clausura 18 equipos Formarán parte De la Liga Deportiva del Sur Con el debut Del Club Fredrickson De la Ciudad de Firmat Con el debut de Bombal Junior Con Juncal Que regresa a la Liga Son 18 equipos La ausencia de Rivadavia De Peirano Como uno de los históricos Que no formará parte De esta temporada Para la Ciudad de Firmat 4 equipos Por primera vez en la historia Será un hecho histórico Digamos Y un sistema de competición Que va a tener A dos zonas De nueve equipos Jugando cada equipo Contra sus ocho rivales De zona A ida y vuelta Es decir De local Y de visitante Con clásicos Internacionales Vamos a poner un ejemplo simple Firmat estará en una zona Argentino estará en la otra Cuando queden libres Enfrentando digamos A sus rivales de zona Se enfrentarán Con lo cual Bueno Cada equipo jugará Al menos 18 partidos Y después Los play-offs Les comento Cómo va a ser La primera fecha Blanco y negro Esto es la zona A Blanco y negro Va a enfrentar a Hítero de Wilray Esportivo de Bombal Va a enfrentar a Nuevo Alberdi Independiente de Digan El último campeón Va a jugar con Gers de Mugueta Argentino en la Villa Será local de Atlético Paz En la zona B Atlético Juncal Será local de Los Andes Gers va a recibir A Esportivo de Bombal Nuevo Alberdi Va a ser local De Blanco y Negro Perdón Me confundí de fecha Atlético Sebal Va a recibir Esporting Carreras Va a ser local De Firmar Fútbol Club Y van a quedar libres Y por ende Se enfrentarán En el Clásico Internacional San Martín de Pabón Arriba Y Olimpia Hay que decir Que rápidamente En la fecha 2 Argentino en la Villa Va a enfrentar A Firmar Fútbol Club Porque bueno Por esto que les decía Del formato Hará que Los dos equipos Más tradicionales O con más años Compitiendo En este torneo Se van a enfrentar Y para la fecha 6 Si no me equivoco Ahora lo voy a chequear En la fecha Perdón En la fecha 5 Nuevo Alberdi Será local De Fredrickson Fútbol Club En un partido Sin precedentes Obviamente Con Alberdi Ya afianzado Por cuarta temporada Consecutiva En la primera categoría De la Liga Deportiva del Sur Y con Fredrickson En su debut Será un encuentro Y después hay que decir Que por este desdoble Por estas dos zonas Firmat Y Fredrickson Se van a enfrentar En la fecha 7 Y en la misma fecha Argentino Ante Nuevo Alberdi Por la división Que se ha realizado Nosotros tenemos La posibilidad Siempre de estar En contacto con ustedes A través de nuestro Número de Whatsapp Tenemos un pequeño auspicio Y enseguida Los leemos A ver Que nos cuentan Del otro lado Y abrimos Whatsapp Para contarles Algo que no es agradable Bajo ningún punto de vista Anoche Alguien dueño De lo ajeno Nos robó Una reja De nuestra casa Cualquier información Que tengan Comunicarse Al 03465 1543 0947 Allí está la reja Incluso Algo que se utiliza Como medida De seguridad En este caso Es objeto de robo Con lo cual Bueno Es doblemente Cuestionable A ver Que tenemos La liquidación Complementaria De enero 2024 Con la actualización Del 14% Estos son sueldos Provinciales El viernes 16 Y el lunes 19 Ahí está La diferenciación Personal perteneciente Al escalafón Policial Personal activo Perteneciente Al resto De los escalafones Personal docente De las escuelas privadas Esto va a ser Este viernes El 16 Y el lunes 19 Todos los pasivos Autoridades superiores Poder judicial Poder legislativo Y poder ejecutivo Entonces Este 14% Que se acordó Últimamente Agradecemos Por esta información Y obviamente La compartimos A ver si tenemos algo más Sí La farmacia de turno Hoy Agostinelli Avenida Santa Fe Carlos Casado Teléfono 421 703 De la mano De Dulce Manía Vamos a ir a la pausa Pero Ustedes saben Que Dulce Manía Tiene las grandes promos Para febrero 2024 Las clubes sociales A 1.239 pesos También Como les mostramos Anteriormente Tienen Estos Helados Los Mogul Extreme Allí a 399 Todos los medios De pago Un horario Extendido Hasta las 8 y media De la noche Bueno La mejor opción Es aprovechar Las promos Que van a estar vigentes Durante todo este mes De febrero Nosotros Hacemos una pausa Y tras la misma Venimos con más TDC Noticias Nueva sembradora agrometal MX Max Multipropósito Miliaza Cool Show Un lugar que adoran Los niños Gran stock en tecnología Y accesorios Cosas lindas Y cosas útiles Regalos Si te olvidaste Te lo recordamos Cool Show 365 días abierto Cool Show Lo que busques Siempre estamos Y tenemos de todo Cool Show Pasate por la terminal Tengo un propósito Por eso elijo Una universidad Que me permite Estudiar desde donde esté Que me conecta Con una red De compañeros Profesores Y organizaciones Para tener La mejor experiencia Tenés un propósito Tenés donde aprender Universidad siglo XXI Entra en 21.edu.ar Si te olvidaste Paulus y propiedades. Creamos oportunidades. Fútbol, cine, entretenimiento. Todo en la más alta calidad. Pampa.com. La mejor conexión es fútbol. Este es Noticias de miércoles con alguna publicidad que el señor director pondrá al aire. Nosotros nos metemos en la info final que tiene que ver con los números de la quiniela, con el mercado de cereales y también con el pronóstico extendido. Porque cuando yo era chica te compraba en medio kilo de pan y los 200 gramos de fiambre. Pero ahora no, mi amor. Ahora elegís el pan que vos querés. Con más semillas, con menos semillas, con tantas delicadezas. Y después te venís a buscar el fiambre que ya está todo cortadito. Nada de tener que esperar la máquina con la... Ay, cómo me encantaría con la máquina de cortar fiambre. Pero esto es una maravilla. De asciende a 200. Mira qué divino el huevo. Ay, me encanta. Una delicadeza de sí, me tenéis una obra. Un Picasso. El Picasso del fiambri. Me encanta. Tenemos lo que buscás todos los días en Supermercado Beltrán. Quiniela Nacional, en primer lugar el 7214. En segundo, 4.431. Tercero, 1.688. Cuarta ubicación para el 7.364. Y quinto, el 3.262. Pasamos a la provincia de Buenos Aires, que tiene a cabeza a 6.767. Segunda ubicación, el 1.176. Tercera, 1.229. Cuarto, 4.233. Y quinto lugar para el 3.666. Y en la provincia de Santa Fe, a cabeza, el 3.922. En segundo lugar, el 6.372. Tercera ubicación para el 7.169. Cuarto lugar para el 6.293. Y en el quinto, el 0.434. Señor director, cuando usted disponga, pasamos al mercado de cereales y olíaginosas. En Icer Hogar, nos renovamos para seguir siendo tu elección de confianza. Con más de 43 años de trayectoria, te acompañamos en cada etapa de tu vida. Y estamos en cada ambiente de tu hogar. Contamos con financiación propia y aceptamos todos los medios de pago. Cuotas con ahora 3, 6, 12 y 18. Te esperamos en nuestra casa central de firmat. Y sucursales de bombal, bigand, carreras, chanear ladeado, corral de bustos y caferata. Icer Hogar, donde tu hogar descubre su mejor versión. Cotización de la soja en baja, 260.000 pesos. El maíz también en baja, 150.000. El trigo en alza, 188.000 pesos. El sorgo se mantiene estable en 170.000. Y el girasol también subió un poquito, 291.000 pesos. Y de esta forma pasamos al pronóstico. A ver, ¿qué nos depara el clima para los próximos días? El clima nos dice el pronóstico extendido. En realidad nos marca que para mañana jueves el cielo estará despejado. Con una mínima de 14 y una máxima de 28. El viernes empieza a subir la temperatura, 16 la mínima. 30 la máxima, cielo despejado. Al igual que el sábado, pero todavía más alta. La mínima de 17 y la máxima de 31. El domingo se va a cubrir el cielo, estará nublado. Pero aparentemente sin lluvias. 18 la mínima, 31 la máxima. Y el lunes vuelve a salir el sol. 18 y 32 las variables de temperatura. Bueno, es lo que se espera, salvo que estará nublado el domingo. Todos más o menos similar, con temperaturas altas. Pero, bueno, no sofocantes como las que tuvimos la semana pasada y la anterior. Esta tarde, 18 horas, mesa redonda debate. 21 horas, la repetición de este noticiero. Y nosotros, con el enorme equipo que trabaja detrás de cámara, estaremos mañana nuevamente haciendo TDS Noticias desde las 12.30. Que tengan un excelente resto de jornada. Que la pasen bien. Nos vemos mañana. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias.